Un camión que circulaba con su acoplado levantado chocó contra el puente del ferrocarril del Grano Sur sobre la ruta provincial 41 en Mercedes. El choque quedó registrado en una cámara de monitoreo de la ruta. El conductor resultó ileso, pero el vehículo sufrió importantes daños ya que el puente metálico del ferrocarril lo sacó de las bases y lo dejó destruido. Por el hecho quedó cortada la ruta 41 que une Castelli con Varadero entre Mercedes y San Andrés de Giles y por supuesto también el ramal ferroviario.